Dermatología. Continuamos en Cátedra Médica. En el día de hoy, así como escucharon en este bumper, hablamos de dermatología. Para ello nos acompaña el doctor Rafael Isa, quien es cirujano dermatólogo, es también dermatólogo clínico y estético, co-coordinador de la Residencia de Cirugía Dermatológica del Instituto Dermatológico, docente de la Universidad UNIVE, también docente en dermatología y encargado del área de cirugía de Isa Grupo Dermatológico. Buenos días, doctor Rafael Isa. Bienvenido a Cátedra Médica. Buenos días a toda parte del equipo aquí en la Cátedra Médica. La realidad es que lo felicito por esta plataforma que se encarga día a día de informar de manera correcta cualquier tema de la salud. Y es lo que hoy en día necesitamos, más plataformas como estas para poder difundir la información correcta a todos los oyentes y que puedan verse beneficiados de recibir informaciones de parte de médicos en diferentes especialidades. Gracias. Mira, yo debo decirle a toda la audiencia que este joven, este joven médico que tenemos hoy acá, Rafael Isa. Yo fui alumno de Rafael Isa, pero de Rafael Isa padre. Este joven por los genes lo que lleva es dermatología. Su padre, uno de los grandes profesores, maestros, maestro de maestros, hilo a destiempo, nos sentimos muy orgullosos de tener a otro miembro de la familia Isa entre nosotros. Los lunes hablamos de salud, salud dermatológica. Y vamos a ver, Rafael, si tú nos ayudas a hacer contacto con el doctor Periche con el tema este de lepra. Te doy la bienvenida y sepa usted que este es un espacio que Isa, el grupo dermatológico, cuenta para darnos las informaciones que ustedes pues tienen de manera permanente. Un centro de alto nivel de cuidado de la dermatología. Así que en el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de cáncer de piel. Y saludo a toda tu familia, a Mariel. Muy satisfecho de que estés con nosotros en el día de hoy. Así que seas muy bienvenido. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, aunque el tema inicial que vamos a hablar sería cáncer de piel, sí vamos a tratar de contactar al doctor Periche, que actualmente es el director del programa de lepra. Y ayer fue un día que siempre es recordado por todos los dermatólogos, que siempre todo el dermatólogo que se ha formado aquí en el país o en cualquier parte del mundo, la lepra es un tema importante dentro de nuestra carrera. Y la realidad es que, aunque soy parte del programa de lucha contra la lepra en el Instituto Dermatológico, porque también laboro allá, es un programa que no tiene ningún tipo de desperdicio y quisiera que cualquiera de esas enfermedades tropicales contaran con la visión que han tenido los médicos del Instituto Dermatológico y crear un programa tan importante para poder decir que en el país hoy en día la lepra está de manera controlada. Pero ya el doctor Periche más adelante nos puede abundar un poquito más sobre ese tema. No, pero vamos a aprovecharte, espérate, vamos a aprovecharte, porque la verdad es que el tiempo a nosotros se nos puede escapar. ¿Cuál es la situación actual? Hemos tenido algunos casos de lepra de manera, digamos, que fuera de lo que ha sido el control. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos. Actualmente el programa de lucha contra la lepra se mantiene, si no me equivoco, con menos de un caso por 100 mil habitantes, que eso es una de las estadísticas que puede corroborar más adelante ya con el doctor Periche. Y lo que se busca actualmente es poder diagnosticar la lepra en un estadio inicial. Esa es la base del programa de lucha contra la lepra que tiene a nivel nacional auxiliares médicos en toda parte del país donde no llega regularmente la atención médica de manera primaria. Una pregunta, Rafael. ¿Cuál es la estrategia de prevención para la lepra que tenemos en el mundo? Bueno, regularmente aquí en el país el programa de lucha contra la lepra, para que tenga conocimiento, a nivel de todas las instalaciones del Instituto Hermatológico que se encuentra en ocho provincias a nivel nacional. Se encuentran auxiliares médicos que van a todo el territorio nacional en busca de casos de lepra. Se hace un monitoreo epimediológico continuo de todos los pacientes activos y de las zonas en donde esos pacientes viven para poder hacer un censo de los pacientes y la población que se encuentran en esta área. Perfecto. Se puede decir que la estrategia fundamental del programa es la búsqueda activa de casos. A eso es, Rafael, lo que tú te refieres cuando dices que ojalá todos los programas para la prevención de las enfermedades tropicales pudieran utilizarlo ustedes como patrón de referencia en la búsqueda activa de casos. 100%. A eso me refiero como un programa modelo de búsqueda activa de casos. Por ejemplo, si vamos a buscar algún tipo de información en el instituto sobre un paciente de lepra, ahí te sale un expediente donde vive ese paciente, todas las personas que están alrededor de él que ya se han examinado y todo. Es un programa que la gente tiene que entender que es gratuito para toda la población que tiene lepra. Un paciente que es diagnosticado con lepra, que tiene familiares, se atiende de manera gratuita, se examina en el instituto dermatológico o se examina en sus casas. O sea, se envían auxiliares médicos que son un personal médico capacitado en lepra para poder examinar posibles casos de contagio con una persona que conviva con otras en cualquier parte de la ciudad, del país. Existen esquemas de vacunación. La ciencia ha logrado desarrollar vacunas, para el tema de la lepra. Bueno, recientemente escuché que hay algunos programas de vacuna contra la lepra, pero todavía no se ha definido nada a nivel mundial como algo 100% que se va a realizar. Bien. Nosotros el tema de hoy en Cátedra Médica es el cáncer de la piel, de mano del doctor Rafael Isa, en Cátedra Médica, donde la salud merece respeto. Línea de contacto es 809-682-9850. Esa es la línea de contacto para su pregunta, sus inquietudes, cualquier aspecto que usted quiera consultar a través de nuestra plataforma radial. Llega todos los días, Cátedra Médica, teléfono de línea internacional 833-380-0062. La primera pregunta, Rafael, que se me ocurre. A pesar de que la gente, el tema del cáncer de piel casi siempre lo cuestiona y lo busca en épocas donde el sol nos da duro en verano, eso quizás en otros países. Pero el cáncer de la piel, ¿qué es cáncer de la piel? Bueno, cuando hablamos de cáncer de piel, hablamos de una lesión dermatológica a nivel cutáneo que presenta algún tipo de alteración, ya sea desde el punto de vista clínico, morfológico, anatómico, en donde hay algo raro, hay algo que no cura, hay algo que no sana, hay una úlcera, hay una lesión nueva a nivel cutáneo que no tenías y ahí vamos realizando los diagnósticos pertinentes. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buen día. Sí. Sí, gracias por ese importante programa. Yo quería preguntarle al doctor, ¿verdad? A mí me ha salido una mancha negra en la espalda que me come de manera profunda. Entonces yo me arragué esa mancha de estado negra ahí. Yo quería saber qué es eso y con qué se puede curar. Bueno, mira, lo más recomendable es que alguien en el área de la dermatología puede evaluar esa mancha negra porque desde el punto de vista clínico pueden ser diferentes cosas. Ya por el tema que tú refieres de que te pica mucho, que te come mucho y que te rasgas, en el área central de la espalda tiende a haber un depósito de, se llama amiloidosis cutánea y sería importante que se te evaluara. Doctor, estas lesiones que usted indica que vienen como consecuencia de un cáncer de piel, ¿afectan a toda la piel o afectan solo zonas específicas? Bueno, el cáncer de piel puede aparecer en cualquier parte de la anatómica de la piel. No necesariamente sale en una sola zona específica si a eso te refieres. Por eso es muy importante la evaluación de toda la anatomía de la piel a nivel corporal. Perfecto. Cuando nosotros tenemos, Rafael, hoy hablando de cáncer de piel en cátedra médica, cuando nosotros tenemos en la mira, el médico general, el médico internista de esta enfermedad, ¿cuáles serían los principales datos que a una persona debe hacerle sospechar de cáncer de piel? Ya tú has dicho algunos datos, pero ¿qué es lo más usual? Bueno, lo más usual es presentar algún tipo de lesión melanocítica, dígase algún tipo de lunar, en el cual ha habido un cambio desde el punto de vista del color, del diámetro, de la simetría, si presenta una ulceración, si sangra o no, o tener una lesión nueva en la piel que no presente ningún tipo de mejoría con tratamientos ya indicados anteriormente. O sea que un lunar puede ser una lesión, puede convertirse en una lesión maligna. O sea, tú hablas de cambio en coloración, tamaño, ¿qué más has dicho? Sí, los lunares pueden degenerar en lesiones malignas de la piel. Puede haber un cambio en la coloración, un cambio en el diámetro, que crezca una simetría, o sea que crezca de manera desproporcionada, entre otras. Vámonos a una pausa. En este momento tenemos que hacer una pausa, pero cuando volvamos, yo quiero que tú me digas si existen lugares del cuerpo específico donde los lunares pueden ser más peligrosos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.